A ver, ya estamos en vivo con Patricia Juárez de la plancha presidencial de Keiko Fujimori, que entiendo se preparó para el debate y tuvo al frente a la señora Boluarte, que es también la candidata a una de las vicepresidencias. Y yo también pensé que iban a hablar de reforma del Estado, del tamaño del Estado, reforma política y tal, pero a mí lo que me sorprendió, al margen de que la señora Boluarte leyera, es que saliera con un chisme de callejón de que Fujimori se paseaba buscando un amante. Entonces, yo le quiero preguntar a Patty Juárez, que es una persona súper seria, porque Patricia Juárez es una persona de carácter serio. ¿No te sorprendió eso, Patty? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Philip? Buenos días. Bueno, claro que sí me sorprendió, me pareció, como tú bien lo dices, un tema que absolutamente no venía al caso y además de muy baja estofa, ¿no? O sea, fue una bajeza realmente y parecía, como bien lo dices, es un chisme espantoso. Ahora bien, en teoría la señora iba a preparar una serie de propuestas. Yo la verdad es que no las entendí al margen de las diatribas y tal. Te piro que me hagas un recordar y dices, ¿qué es lo que ustedes saben que ya se tiene que cambiar de la Constitución? Que supuestamente es el caballito de batalla de ellos, cambiar, 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 cambiar. ¿Qué es lo que ustedes creen que se tiene que cambiar de la Constitución? Mira, en principio la gran sorpresa que hemos tenido, y claro, viendo su plan de gobierno, efectivamente, ni en el ideario de este señor Ferrón, ni en el plan bicentenario, había absolutamente una sola línea sobre lo que significa para ellos reforma del Estado. Solamente en el tema constitucional no había, en principio, nada sobre justicia, no habría nada sobre descentralización, no hay absolutamente nada sobre temas de gestión pública, pero sí habían los temas que más predominan en el cambio de la Constitución, la Asamblea Constituyente. Y ahí uno de los temas que son, digamos, que son materia de sorpresa o de, digamos, de incertidumbre por lo que puede generar, es que ellos hablan de la desaparición del Estado, ¿no? O sea, así lo dicen, ¿no? El Estado que no ha llegado al ciudadano, el Estado tal, y que las instituciones lo que han traído son atraso para el Perú, y además lo que dicen es la propiedad privada es el corruptor, el principal elemento corruptor del Estado. Entonces, cuando tú lees realmente el detalle de su ideario respecto al tema constitucional, es traerse abajo todo, obviamente convocar a una Asamblea Constituyente, y lo que quieren es modificar el modelo que tenemos, que por supuesto es discutible y podemos mejorarlo, podemos ver algunas cosas que hay que cambiar, pero no podemos estar en ese juego de esta ideología totalitaria que ellos quieren implantar en el sentido de que todo se viene abajo, vamos a refundar el Estado, cuando todos sabemos que el cambio de la Constitución no te va a cambiar absolutamente nada. Eso simplemente es un, son, este, son, digamos, pura demagogia, que es lo que ellos están planteando, y además están engañando al pueblo porque eso no es así. Ahora bien, hace un ratito Keiko acaba de presentar a Carlos Nejo, o sea, todo un equipo nuevo. ¿Tú sabes si van a haber nuevos llamados en el transcurso de la semana? Porque claro, la expectativa está para el debate final, que debieron haber sido dos debates, que si el debate de ustedes te gustó, para mí particularmente, Pati, yo no creo que el debate de ayer haya sumado nada, ni para uno ni para otro, pero eso yo puedo estar equivocado, pero sí me queda claro que la gente está esperando a ellos dos. En el interín, ¿van a sumar más gente? ¿Nos puedes adelantar algo? Mira, yo sí creo, Philip, que el debate ha servido porque ha dejado muy claro que lo que no hay del otro lado ni es equipo ni hay propuestas. O sea, claro, siempre decimos que las campañas son emocionales, pero yo estoy segura y convencida porque escucho en las calles. La gente se informa, la gente se da cuenta. Yo estoy convencida de que lo que en este momento ha dejado este debate son varios mensajes, y uno de ellos es este, ¿cómo voy a darle mi futuro? ¿Cómo voy a darle mi país? ¿Cómo voy a darle la educación de mis hijos y la salud de mis hijos? ¿O cómo va a manejar la economía una persona que se la pasó todo el debate durmiendo y que no dijo nada, como el señor Pati? Entonces, claro que sí, claro que sí, incide porque la gente es reflexiva y además se van pasando la voz uno tras otro diciendo, oye, mira, no hay nada en este lado. Estas personas que han venido acá no nos garantizan que vamos a tener trabajo, que vamos a tener servicios de calidad, que el Estado va a tener que llegar al ciudadano, que vamos a poder darle a las municipalidades del interior del país que están clamando ayuda, que necesitan una retroexcavadora, que necesitan un camión, que necesitan materiales para trabajar, equipos para trabajar, para trabajar el campo, para ayudar a los agricultores. Por supuesto, por supuesto que la gente escucha, por supuesto que la gente sí reflexiona respecto a esto. Algo que va a significar en una parte la improvisación, el caos, el cine, la bajeza, y de otro lado un equipo que ha trabajado, nosotros hemos trabajado meses este plan de gobierno y pueden haber discusiones respecto a que si nuestra presentación fue buena o mala, está bien, porque nosotros no vamos ahí a un concurso de simpatía, nosotros vamos ahí a explicar cuáles son las propuestas y creo que, por ejemplo, en materia económica, en materia de seguridad ciudadana, en materia de salud, que ha dejado bien claro que queremos también un Estado eficiente, que llegue al ciudadano, que no lo olvide, que mejore el sistema de salud, porque hemos tenido 67 mil muertos y no pasó nada, y ahí sigue el ministro Zamora como si nada, ahí sigue Vizcarra también, absolutamente libre y tranquilo, y somos producto de ese Estado, de esa gente, de esos gerentes públicos, de esas autoridades que han abandonado al país, y claro que sí, yo creo que el mensaje, aun cuando la gente dice nadie escucha el debate técnico, yo creo que sí lo escuchan y se dan cuenta realmente de que no pueden dar un salto al vacío. Ha sido con nosotros muy amable Patricia Juárez, muy buenos días. Gracias Silip, muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú, noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos, y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la liga uno y la champions, el lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote. Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.